Yo te voy a mostrar el barco del barco, ¿vale? Es una expresión de partida. Vamos a ver, asegura que es un barco del barco. Yo no puedo dar más de tres pasos de valor, ¿vale? ¿Vale? ¿Pasa? Sí, yo se la puedo pasar, pero no me va a dar un barco de tres pasos. ¿Y qué le da a pasar? También, el valor solo se puede robar en el aire, ¿vale? Yo no puedo estar aquí, como su cama, como su cama, como yo, como yo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y la persona no se puede jugar en el aire, ahora ponme un poco más grande porque... No. ¿El tío? ¿Vale? ¿Vale que el tío? ¿Y se la puede...? ¿Qué? ¿No es que el tapado se queda? Eso es. ¿Cuándo es más o menos a mis compañeros, por un lado y otro? ¿La gente se puede hacer de casa? Yo, es cuando, de poca. ¿Ya tú la eres qué? ¿Qué te parece del tío? 36 grados. 10 grados. 13 grados. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. Paso, paso, paso. Paso. No. 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 Lucho. Que de tu padre. Eh, 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 Matito. Mati, Mati. Mati, Mati, cómo. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Negras,ña! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¿Cómo están en el cajaro no? ¡Ey! 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 Ya verás tú que me... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya manzai! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Golve! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale. ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ocurre algo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! 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 ¿Las puntuaciones vais a decirlas o qué? ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! Ha ganado el equipo Dida. ¿Quién le ha cambiado? Ha ganado, nadie. Nadie, Nadie. ¡Evil no! ¡Grabar campeón, trae! ¡Al campeón doblemente! ¡Hombre, bota malo, bota malo! ¡Yayéééé! ¡Partido, partido! Vale, y...